Estimados amigos, queremos invitarlos a la fiesta cubana en la Casa de la Cultura Oudac Baroshan. Esperamos con mucho cariño que puedan venir con nosotros y compartir de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestros cocteles y puedan bailar. Los invito a bailar salsa. Gracias. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.